Junto Hola amigos, estamos en una clase con Frank Hola Y con Pibe Estamos trabajando la obediencia Y la socialización Para el cachorro Es un cachorro de 4 meses Y le estamos enseñando lo que es el manejo Y el caminado con correr Desde el lado de un niño Una niña más bien Listo Se dan a agua, nos vemos pronto